No hay nada mejor que tu presencia, Señor ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios Podría haber el más dulce amor Que libera mi ser y sin vergüenza estoy Tu presencia, Dios Bienvenido, Santo Espíritu Inúdanos con tu presencia, Dios Mi corazón aceleró más de ti Y sé llenado con tu gloria, Dios No hay nada mejor que tu presencia, Señor ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios Bienvenido, Santo Espíritu Inúdanos con tu presencia, Dios Mi corazón aceleró más de ti Y sé llenado con tu gloria, Dios Tu presencia, Dios Tu presencia, Dios Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Quiero habitar todo tiempo en tu presencia Quiero vivir bajo la nube de tu gloria Quiero habitar todo tiempo en tu presencia Quiero vivir bajo la nube de tu gloria, Dios Bienvenido, Santo Espíritu Inúdanos con tu presencia, Dios Mi corazón anhela más de ti Y sé llenado con tu gloria, Dios Dios